Lo agustico se confirma como una de las propuestas culturales más sugerentes del verano en Montilla. De Pedro se encargó el pasado domingo de elevar el listón de manera significativa, congregando casi a 500 personas en Bodegas Robles. Es el foro más amplio que ha tenido esta iniciativa desde sus inicios hace tres años, gracias al gran número de seguidores que tiene el proyecto liderado por Jairo Zabala. Acompañado sobre el escenario únicamente por su guitarra, el músico madrileño repasó buena parte de sus éxitos y también su último trabajo discográfico, Máquina de Piedad, con el que está girando por todo el país. Yo intento no mantenerme en mi zona de confort, intento cada vez escribir mejor, aunque a veces no lo consiga. Y a mí me cuesta mucho escribir, no soy nada prolífico, tardo mucho entre disco y disco. De hecho, las canciones de este disco son casi todas prepandémicas, que tenemos que poner ese apellido, la grieta esta que ha pasado. Y bueno, pues soy deudor de los viajes, no solo fuera de nuestro territorio, que viajo mucho, sino aquí. Deudor de los viajes, sobre todo interiores. Me gusta mucho, cada vez más, centrarme en lo que me aporta una experiencia consciente de conocer a la gente, de conocerte a ti o ese sitio. A ver, lo mismo salvo de aquí una canción. El público vibró el domingo con las canciones que forman parte de todos los estilos y culturas de los caído bebiendo de Pedro desde sus inicios. Dejó claro que el directo es uno de sus puntos fuertes, gracias a la conexión que mantiene con sus seguidores. Cabe destacar que su actuación logró atraer a mucho público de la provincia, animado también por el formato del ciclo Agusticos y por el interés creciente que sigue despertando la actividad cultural en las bodegas. Creo que aquí, en esta bodega en concreto, se dan unos carnes ecológicos y, bueno, pues respetuosos con la naturaleza, con el producto, o sea que maravilloso. El concierto de De Pedro ha servido para alcanzar el ecuador del ciclo Agusticos que continúa el próximo domingo en Lagar los Raigones. Será la artista sevillana Belén López, en formato de trío, la que actuará en la Sierra de Montilla, uniendo una semana más el vino y el vermud que se elabora en la zona con la música. Como el viento, como el viento, como el viento, que me hace mi cuerpo, que me hace mi cuerpo, que me hace mi cuerpo, que me hace mi cuerpo.